Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La estrecha amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain continuó durante mucho tiempo. Aknak Nzu le presentó a Ebru Sain a su padre y fortaleció aún más su amistad. Después de que Ebru Sain conoció al padre de Aknak Nzu, la estrecha amistad entre los dos se desarrolló aún más y la confianza y el amor entre ellos crecieron aún más. Esta situación reforzó la amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain. La amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain se ha vuelto mucho más especial últimamente. Ebru Sain se casó con Cedi Osman y se desarrolló su amistad. Aknak Nzu vio los cambios después de casarse con Ebru Sain con sus propios ojos y se ganó la vida después de casarse con ella. La amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain se mantiene de manera muy especial. El apoyo de Aknak Nzu es especialmente importante en la vida de Ebru Sain después de su matrimonio. Aknak Nzu juega un papel importante en la vida de Ebru Sain. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La estrecha amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain continuó durante mucho tiempo. Aknak Nzu le presentó a Ebru Sain a su padre y fortaleció aún más su amistad. Después de que Ebru Sain conoció al padre de Aknak Nzu, la estrecha amistad entre los dos se desarrolló aún más y la confianza y el amor entre ellos crecieron aún más. Esta situación reforzó la amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain. La amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain se ha vuelto mucho más especial últimamente. Ebru Sain se casó con Cedí Osman y se desarrolló su amistad. Aknak Nzu vio los cambios después de casarse con Ebru Sain con sus propios ojos y se ganó la vida después de casarse con ella. La amistad de Aknak Nzu y Ebru Sain se mantiene de manera muy especial. El apoyo de Aknak Nzu es especialmente importante en la vida de Ebru Sain después de su matrimonio. Aknak Nzu juega un papel importante en la vida de Ebru Sain. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.